A ver, a ver esos pañuelitos, adentro mi amor A ver, a ver esos pañuelitos, adentro mi amor Dicen que la chicha, en bojacha, quiero morir bozacho, dicho pedazo es loco de amor Quiero morir bozacho, dicho pedazo es loco de amor Segunda es la inmunda A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dicen que la chicha, en bojacha, quiero morir bozacho, dicho pedazo es loco de amor Quiero morir bozacho, dicho pedazo es loco de amor Dicen que la chicha, en bojacha, quiero morir bozacho, dicho pedazo es loco de amor